A mis vecinos de Natillo y al pueblo de Venezuela, ya vimos la decisión del paredón político de los alcaldes. Soy el alcalde número 12 que es inhabilitado, destituido y con una orden de aprehensión. Al ritmo que vamos, no quedará municipio de Venezuela como alcalde de la unidad, porque todos tenemos un número. Quiero decirles que sigo siendo un servidor público por vocación y convicción. Que mi compromiso por rescatar las libertades en Venezuela se mantiene intacto. Y el deseo para que Venezuela haya seguridad, justicia y democracia aumenta cada vez más. Le hago un llamado a los latillanos a que defendamos el municipio, a que defendamos la descentralización. Esto no se trata de Ismolansky, no se trata de un carro, no se trata de un puerto. Se trata de ustedes que me dijeron hace más de tres años. El llamado es a que mañana, a partir de las 7 de la mañana, saltamos a todas las calles del municipio a manifestar y defender al latillo. Fuerza y feo.